Para comenzar, les voy a proponer una dinámica. Necesito que se pongan cómodos y se dejen guiar por mi voz. Pueden cerrar los ojos si lo desean. Observen las sensaciones de su cuerpo. Presten atención a cómo se sienten hoy. Si están tensos, si les duele algo. Vayan relajando los músculos, recorriendo su cuerpo con la mente. Sientan la conexión con el suelo, el contacto con la silla. Pasen la atención a su respiración. Identificando los pensamientos que van apareciendo. Y cuando así lo sientan, puedan ir abriendo los ojos. Buenas tardes. Lo que realizamos recién podría ser considerado una meditación express. Estoy segura de que han escuchado esta palabra, meditación. Quizás alguna vez meditaron o probablemente es algo que relacionen con los monjes budistas nada más. Muchas veces está acompañada por la palabra mindfulness, que significa conciencia o atención plena. Practicar esta atención plena consiste en estar intencionalmente atentos a lo que hacemos. Estar presentes y conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales y del ambiente que nos rodea. En el vertiginoso mundo en el que vivimos, en el que la información vuela, la gente está tan apurada, todo va tan deprisa y queda obsoleto tan rápido, muchos de nosotros nos olvidamos de estar presentes en este momento, de disfrutar el aquí y ahora. Pero, ¿por qué esto se ha vuelto tan importante? ¿Qué pasa si les digo que las personas, el 46,9% de las horas que están despiertas, están pensando en algo diferente a lo que están haciendo? Y esa dispersión mental generalmente los hace infelices. Bueno, a ese resultado llegó un estudio realizado en el 2010 por psicólogos de Harvard. O sea, que la mitad del tiempo en el que estamos despiertos, nuestra mente se distrae y realizamos acciones sin estar plenamente conscientes. Es decir, que estamos en piloto automático. Además, esto se potencia con el hecho de que estamos viviendo en la época con más distracciones y estímulos de la historia. Lo cual resulta en una mente que busca distraerse y enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo. A pesar del carácter espiritual que puede llegar a tener el concepto de mindfulness al estar vinculado con la relación con nuestro interior, etc., muchas personas y empresas han estado impulsando esta práctica al enterarse sobre los beneficios que trae no solo al individuo y su vida personal, sino al ambiente en el que trabaja y actúa. Empresas como Google y Facebook imparten cursos de meditación y técnicas de respiración entre sus empleados para que estos reaprendan a prestar atención al aquí y ahora. El impulso de estas prácticas parten de estudios realizados en el campo de la neurociencia que demuestran que las personas que son capaces de poner su atención en el ahora son más flexibles, manejan mejor el estrés, toman decisiones menos impulsivas y disfrutan más haciendo las cosas. Mientras que las personas que tienden a derivar su atención al futuro o a lo que ya pasó son más propensas al estrés y la ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para revertir estos efectos? ¿Qué podemos hacer para lograr estar más presentes? La práctica del mindfulness, aunque se pueda aplicar a cualquier actividad, se entrena a través de la meditación. Meditar es como entrenar tu mente. Pensemoslo como un gimnasio. Si incluimos la meditación en nuestra rutina, ya sean 40 o tan solo 5 minutos, es posible volver a cablar el cerebro para crear un músculo más consciente. Estudios realizados por el Hospital General de Massachusetts demuestran que la meditación fortalece redes cerebrales vinculadas con la atención, mientras que protege al cerebro de patologías vinculadas con la vejez. La meditación regular nos permite estar enfocados y presentes durante todo el día y darnos cuenta cuando nuestra mente se desvía de este modo predeterminado. Las cosas que practicamos naturalmente se vuelven más fáciles, por lo que cuanto más meditemos, mejor vamos a poder enfocar nuestra mente cuando divague. Meditar 10 minutos, cuando podamos, es una gran herramienta para llevar una vida más tranquila y sana. Hay muchísimas meditaciones guiadas en YouTube y hasta aplicaciones de meditación para el celular. Sabemos que el ajetreo del mundo actual nos puede arrastrar con él, que el futuro incierto, que muchas veces está fuera de nuestro control, nos puede agobiar y que el pasado, que no podemos cambiar, nos puede atormentar. Pero lo que sí está en nuestras manos es lo que hacemos ahora con lo que tenemos, lo que disfrutamos y vivimos. Podemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo en vez de dejarnos llevar por el bullicio. El poder que tiene cada pensamiento es el poder que le damos. Entonces, dejemos de estar despiertos a medias y démosle poder a lo que nos hace más felices ahora, estando activamente presentes. Gracias. 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 Gracias.